no va tan rápido, eh, para, para estás grabando todo ajá, ajá vale, muy bien ¿saldría? sí, yo creo que sí, eh ya le doy, eh huele tapista muy bien, mi niña claro, mi niña dale, mi niña el inicio de la medialuna, pero hasta aquí y aquí tendrías que empezar a dar atrás sí, 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 pero es que mano, mano, mano es que se tiró abajo y ya, ya y, ¿sabes? ya, 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 ya es que me sorprendió la verdad, Ernest no, no, que me sorprendió eso, me sorprendió la verdad que no supe qué hacer tan rápido muy bien, mi niña muy bien, mi niña, muy bien muy bien, mi niña, bravo bravo, muy bien muy bien bravo muy bien, mi perrota uy uy, qué bien uy, qué bien que todo el mundo venga porque quiere explicar algo continuar que ya les chichas vale vale muy bien muy bien bravo muy bien bravo felicítala felicítala y bien la nena uy, 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 uy vale, vale vale, Kiki muy bien bravo vale ole, ole se subía bien ole, ole bien bien es que sabes que yo no sabía que había ese caído y me pilló con las me pilló es que tenía miedo de hacerle daño con la correa y de colgarla, ¿sabes? bien, no, Miguel vamos a ver qué tal